¡Largaron! Con el 12 retrasado comienza la competencia con el número 5 por el centro de la pista tomando la iniciativa. A cuerpo y medio queda el 2 por afuera, va ganando metros el competidor número 11. Detrás de esto queda el número 3, el número 2, más atrás quedan el 14, el 4, el número 6, el 7, el 8, el 9, cierra la marcha el 12. Ingresando al codo el número 11 se hace de la delantera, saca un cuerpo ahora al número 13 que por el lado exterior de la pista va descontando metros por el lado interno. Queda el número 5 por afuera, gana metros el competidor número 14. En mitad de codo hay lucha a la vanguardia, por adentro queda el número 11, por afuera el número 13. Detrás de esto es el número 5, el 3 y el 14 y hacen el ingreso en el tiro derecho final. 400 metros para el disco, sale con pequeña ventaja el 11 por el centro de la pista, el número 13, más atrás el 5, el 3, el 2 y el 4. 250 metros, hay lucha a cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pequeña ventaja para el 13 por el centro de la pista, se resiste el número 11. Detrás de esto queda el número 3 y el 4 que salen en busca de puntero. 50 metros finales, persiste la lucha por afuera. Pequeña ventaja para el 13, pocos metros y el 13 se queda con la carrera seguido de 11 y 4. ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco!